Esta visita de la Virgen a la Diosa y de Tarija, pues nos va a ayudar, y eso es lo que imploramos a Dios, que nos ayude a revitalizar nuestra fe en Dios, a revitalizar nuestra fe en Jesucristo. La Virgen María siempre nos ayuda y nos conduce a conocer, a vivir más el mensaje, los valores cristianos de Cristo. Entonces, estamos muy contentos, queremos decirles que estamos muy contentos, y es por eso que invitamos a toda la población tarijeña, a todas nuestras autoridades, a las instituciones, a las parroquias, a los movimientos eclesiales, a los grupos de oración, a los jóvenes, a los catequistas, a toda la población tarijeña, a aprovechar este hermoso tiempo. Hemos definido vehículos que estarán en la formación de la procesión. Es una ambulancia, la cruz procesional, va a ir un patrullero eléctrico, movilidad oficial de la Virgen, otro patrullero eléctrico por atrás, la movilidad para la amplificación, dos motorizados de custodio y dos motorizados de punta de lanza. A su vez, el recorrido. El recorrido, todos nos concentramos en la parada al Chaco, la salida al Chaco, para luego dirigirnos por la avenida Las Américas, rotonda de la Excodetar, avenida Víctor Paz Extensoro, hasta la rotonda de la Fuente de los Deseos, para tomar la calle Sucre hacia la Madrid, y la Madrid doblamos a la izquierda y llegamos a la Catedral Metropolitana. Las instituciones que van a estar a cargo directo de la actividad es el Obispado de Tarija, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia de Cercado, y el Comando de Policía Boliviana.